yo 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 qué pasa gente que pasa model fucas hace un par de vídeos hice hice una muestra rápida de lo que sería este proyecto vale y bueno me pareció guay tal no sabía mucho ahora tengo bastante más información el proyecto pinta mucho mejor de lo que me pensaba el proyecto es bastante top de hecho bueno está respaldado tiene inversores hay pasta metida en el proyecto así que fácilmente saldrá bien y se podrá ganar dinero vale es la competencia directa de pixels con la diferencia de que bueno no está respaldado por binance directamente está más respaldado por la comunidad pero al mismo tiempo nos puede beneficiar en el sentido de que el token saldrá mucho más barato y el token no subirá de golpe así que estamos early para ganar token para comprar token porque hay una preventa el 25 de abril ahora iré explicando todo paso a paso voy haciendo un breve resumen de lo que se nos viene en este juego estilo rollo cyberpunk así que está guay que ya podemos ver un poco cómo sería vale realmente ahora mismo hay pocas tareas vale para hacer de hecho lo que tenéis que hacer lo expliqué en el vídeo anterior es pasearos por aquí ir haciendo las pues que aparecen en los npcs y nada en un par de vueltas habéis conseguido ya el bot fijaos que todo el mundo lo tiene prácticamente todo el mundo lo tiene y va a decir este no lo tiene pero si mira ahí le viene siguiendo el bot y ya estaría en la parte del juego y tal simplemente para que os hagáis una idea de cómo funcionaría el juego de cómo luce de los gráficos y el sistema de misiones que tiene actualmente para que bueno eso os hagáis una idea vale el proyecto se acaba de asociar con otro proyecto bastante top vale tiene partner con mon protocol vale se han aliado no sé qué tipo de bueno pues de beneficios puede aportar al proyecto y tal pero ya es importante que un proyecto con casi un millón de un millón de seguidores se haya afianzado se haya aliado con este proyecto vale así que por ahí por ahí está guay las cositas interesantes molan vale el juego tendrá un sistema de play to airdrop que básicamente es bueno por jugar calificaremos a un airdrop de 10 millones de tokens pixfi vale un airdrop de 10 millones en el sistema de play to airdrop además jugando al juego pues habrá misiones y habrán cositas para ir consiguiendo por pues para ir consiguiendo tokens básicamente vale pensar que es la competencia directa que va a salir píxeles píxeles no sé en qué punto está porque no no lo estoy siguiendo no estoy en el proyecto así que yo entre tarde y ya lo deje pasar y cuanto más tiempo pasa más tarde más tarde estaba para entrar y al final directamente no entrado así que no sé en qué punto está pixel pero puede ser bueno que haya una competencia pues bueno para ver si con este sistema de juego que tiene vale que es parecido al de pixel pues bueno empezar desde abajo el token está barato la preventa es el 25 y bueno sale muy barata la preventa así que es fácil que se hagan unas cuantas x vale yo estoy entrando en todas las preventas que me dejan así que en esta seguramente no me volveré loco pero sí que pillaré algo porque sale como a 0.004 que fácilmente va a subir además invita con un market cap pequeñito con lo cual deja espacio para que vaya generando bueno pues eso para que vaya aumentando el valor del token y comprándola a ese precio pues fácilmente nos podemos hacer unas x vale bueno al estar early pues bueno tenemos que tenemos la ventaja de estar muy atento a la jugada y de ver cómo podemos ir ganando tokens antes de que de que se llene de peña vale pública se va a llevar a cabo en una plataforma en la que hay un launchpad vale lo explicaré en su momento pero es interesante que tengáis también el launchpad ese fijado por ahí vale en el radar porque por ahí van a ir saliendo proyectos top y no es un launchpad en el que tengas que comprar token del propio launchpad para entrar en la preventa así que ofrece oportunidades bueno pues para todos vale simplemente pues tiene tareas sociales y cositas para ir ganando puntos y pues ver qué ventajas nos puede ofrecer vale ahora lo vamos a revisar de momento esta sería la parte del juego vale tiene un dashboard vale en el que ahora mismo pues bueno tenemos nuestro perfil con nuestro personaje vale tenemos el sistema de referidos con el cual podemos ir ganando ya tokens vale para cuando salga así que teniendo en cuenta que es el 25 pues yo intentaría venir rápidamente y hacer las tareas poquitas que hay que es la de ir alimentando a nuestra mascota ir haciendo claim diario y nos van dando 100 picks así que guay y subiendo de nivel por lo que pueda pasar ya evidentemente ya hay un leather board y la peña chetadísima no me preguntes cómo se llega al nivel 100 vale con todo sector xp si no es con una buena una buena porrada de referidos se habrá tenido que llevar y ya estaría gente la parte del perfil y tal os dejaré el link en la descripción de todo vale del juego del perfil y del launchpad que lo vamos a ver ahora porque bueno el 25 saldrá a este precio gente está bastante bien el precio tiene el link de referido el que lo quiera usar que lo use lo dejaré en la descripción para acceder y bueno aparte de esto con las tareas vamos ganando puntos y tal y el launchpad no sólo tiene la preventa de pixelvers vale yo lo he descubierto recién así que bueno para los que ya han pasado pues ya han pasado la preventa será pública todo el mundo puede acceder entonces aquí pues hacen también preventas de otros proyectos en las que no hace falta que nos gastemos dinero en el token simplemente en la pasta que vamos a gastarnos en la preventa y pues bueno interesaría tener presente el hacer todas las actividades que podamos vale como tiene un client diario para ir ganando puntos y pues veremos veremos para qué sirven los puntos en qué posiciones porque te va diciendo por aquí por ejemplo si leemos por aquí nos dice que completar esta tarea por ejemplo te da un boleto de lotería que te dará pues como prioridad en el allocation para poder comprar en la preventa gente no soy muy de analizar tokens y tal pero bueno si te si os digo que empieza con un market cap pequeñito que sale a este precio pues fácil pensar que bueno que por lo menos a más de este precio a quedar el token y va a subir no sé a cuánto no voy a estimar a cuánto la proyección del token y tal pero lo que seguro es que a este precio no se va a quedar vale así que es fácil puede hacerse un pequeño o un gran profit según como salgan las cosas con este token vale nada más así por encima voy a revisar que tengo por aquí alguna cosita bueno así como datos vale bueno habéis visto que pixel ver es un juego de navegador web con lo cual no hay que descargarse nada es perfecto para que pueda entrar todo el mundo no hay riesgo de exe que haya que descargar sino ya no estaría haciendo vídeo así que el nivel de seguridad es bueno por ese lado vale nos ahorramos pues eso tiene que descargar cualquier mierda en el ordenador vale el estilo cyberpunk basado en las misiones que he comentado antes vale y decir que bueno pixel verse es la nueva empresa de un fundador y director ejecutivo de una app que se llama step up no sé si algunos la conoceréis y qué bueno que está cotizando en oquex y en algunos exchange más vale entonces bueno este competidor de pixel vale es digamos que va a ser su competencia directa pues bueno pretende recompensarnos con el sistema de play to airdrop y haciendo las tareas del juego diarias vale actualmente podemos generar y podemos ir generando token desde aquí vale haciendo las pequeñas tareas que os he comentado y poco más gente que bueno estar espaldado que tiene una pasta de inversión bastante tocha vale de casi un millón de dólares pues de de inversionistas que ya han apostado por compañías de juegos como puede ser y y y y y y y y me las he apuntado por aquí sandbox animo cabrán seguro que animo cabrán os suena breeder dao y algunos más vale así que bueno en principio la utilidad del token estará pensada para comprar artículos cosméticos y nfts vale en el juego dentro del juego para participar en algún sistema de batallas tipo tipo apostar para ganar recompensas y bueno y irlo viendo irlo siguiendo e ir viendo en qué dirección va y cómo se puede las diferentes formas que podemos tener de ganar token vale aquí tenemos anuncio del del bueno del play to airdrop de 10 millones de pix5 vale para que lo tengamos presente la fuente oficial lo ha publicado vale así que bueno gente que lo tengáis presente vale que hagáis las cuatro tareas que tenemos que hacer aquí que son bastante fáciles vale y estamos early de ir acumulando puntitos y por el otro lado tareas sociales que podemos tener por aquí para ir acumulando puntos en este launchpad vale que no requiere tiers vale que es algo bastante novedoso y que bueno que ahora tenemos la preventa de pixelverse y que vendrán más proyectos así que nada más gente esto es todo espero que os haya parecido interesante ya que me ha tocado investigar un poquito vale y a medida que iba investigando iba viendo más cositas y bueno creo que está interesante así que nada más gente esto sería todo si os ha molado el vídeo pues dejad de un like yo que sé comenta me y nada y nos vemos en el próximo vídeo